¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Octogedon! Estamos aquí con la segunda parte del vídeo anterior, justo lo dejamos. Y dijimos que los vídeos iban a durar menos, pero que íbamos a llegar hasta la mitad, porque si no se me hace muy muy largo. Además es complicado, no es nada fácil pasarse el jueguito y como me maten a volver a empezarlo todo, a mí me va a dar algo. Espero que os encante, gente, y venga, continuamos justo donde lo dejamos. Hay que acabar con ese teatro australiano y toda la gente que se ha reído de nosotros, ¿vale? Pero, eso sí, ¿eh? Tenemos que seguir cuidando nuestra vida muchísimo. ¡Ay! ¡Mira el pececito! ¡Viene una burbuja flotando para ayudarme! ¡Qué grande mi pececito! ¿Eh? ¿Qué narices es esa máquina? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, yo le digo... ¡Eh! ¡Ha sacado un misil! ¡Ha sacado un misil! ¡Ha tirado un misil! ¡Ah, vale! Cae por ahí atrás, bien, mucho cuidado. Ahora hay máquinas que tiran misiles en la distancia, tío. De verdad, ¡ay, Dios mío! Cuidado, cuidado, mucho cuidado. ¡Avejita dispara! ¡Avejita dispara! ¡Caen misiles! ¡Vienen aviones! ¡Vamos, mi gallina! ¡Tira huevos! ¡Tira huevos explosivos! ¡Tira más huevos explosivos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, vale! ¡Eso cae por ahí! ¡El edificio cae! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡La cobra dispara! ¡La cobra dispara! ¡Arrasa! ¡Gallina! ¡Dispare en diagonal! ¡Cuidado! ¡Ahí viene una vida! ¡La necesito! ¡Bien! ¡Es súper importante! ¡Vamos! 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 Aquí cada vez están viniendo más cosas a intentar asesinarme. Pero tranquilos, gente. Tengo tentáculos pulpo de gallina. Tentáculos pulpo de abeja. ¡Mira! ¡Son canguros! ¡Estamos llenos en Australia, tío! ¡Hay canguros corriendo por ahí! ¡Del gran pulpo gigante! ¡Asesino destructor de humanos! ¡Vamos! ¡No haberse reído de mí, gente! ¡No haberse reído de mí! ¡Ellos lo han elegido! ¡Venga! 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 ¡Otro huevito explosivo! ¡Vamos, mi gallina! ¡Bien! ¡Ole! ¡No nos han quitado nada de vida, eh! ¡No nos han quitado nada de vida! ¡Estamos muy bien, gente! ¡Estamos muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado! 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 ¡Una gallina debe ir para arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! 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 ¡Esto por ahí! ¡Esto por aquí! ¡Esto por aquí! ¡Y si nos vemos en apuros tenemos al pececito, eh! ¡Que no se me olvide, gente! ¡Que no se me olvide mi pececito! ¡Bien! 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 ¡Venga! 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 ¡Mira cómo caen las personas de los edificios! ¡Cómo nos cargamos todos! ¡La mejora de las cobras! ¡Es Jesucristo! ¡Dios mío! ¡Eso arrasa con todo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué buenas son las cobras, tía! ¡Esto de tener una cobra en vez de un tentáculo de pulpo es maravilloso! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos avanzando! ¡Destruiremos a Australia entera! ¡Se han reído de nosotros! ¡No podemos consentir eso! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Cuidado que vienen las pirañas esas! ¡Las pirañas son peligrosas! ¡Vale! ¡Las arrasamos! ¡Las arrasamos! ¡Por ahí arriba vienen más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No podemos dejar que los aviones gordos nos toquen las narices! ¡Venga! ¡Ahí! 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 ¡Solo faltan los de atrás! ¡Le tiramos un huevo de gallina! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya solo falta! ¡Solo falta destruir el edificio! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo hemos roto! ¡Lo hemos roto! ¡Lo hemos roto! ¡No! ¡ADN! ¡Cabeza de rana! ¡Dios mío! ¡Agarra enemigos y los zarandea! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Hala! ¡800! ¡Daño muy alto! Habrá que probarlo, ¿no? Si me la dan, gente, voy a quitar la abeja. Porque las... la rana y la rana no. Las cobras y las gallinas son lo mejor que existe. A ver, ¿qué hace la rana, tío? Pero me he quedado sin dinero, ¿eh? Tenemos que cuidar de nuevo. Hay que cuidar nuestra vida como si fuese algo sagrado. ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Vamos a llegar ya al teatro! Y a toda esa gente que se ha reído de nosotros. ¡Vamos! Y por ahí está lleno de mensajitos en plan... Cosas australianas. Cocodrilo. Invasión de cocodrilos. Dandisa. Como lo de la peli. A ver, ¿qué hace la rana? ¡Toma! A ver... Hace así, pilla... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡Hola! ¡Dios! ¡Vaya daño que hace la rana! ¡Vaya daño que hace la rana! Lo malo es que para hacer daño me tengo que mover. Quizás un poco hacia adelante. A ver, ranita, pilla ese avión. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! No, pero se rompe muy pronto. Cuidado, cuidado. Mucho cuidado. Que viene muchísima gente. Aquí viene muchísima gente. Aquí vienen muchas pirañas. Hay que atacar. Hay que atacar. Hay que atacar. O hay que pillar un avioncito de estos. ¡Toma! ¡Vamos! Con la ranita. Lo destruimos. ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Increíble! Espectacular. Vale, espérate un momento. Pilla ese avioncito, rana. ¡Ya! ¡Toma! Lo estampamos contra el edificio. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cobra, cobra. Ataca, cobra. Ataca. Cobra, ataca. Rana, rana, rana. Ataca esa cosa. ¡Toma! ¡Cuidado que me cae el misil! ¡Toma! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. La cobra. Mira cómo ataca la cobra. Si es que ataca 25.000 veces por segundo, tío. Mira a los canguros cómo corren. Uy, no te... Podréis huir, pero no podréis esconderos. ¡Ranita! ¡Pilla ese avión! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Madre, tío! Ese avionaco, ¿qué? Y ese avionaco de color negro ahí. ¡Ese cofre lo necesito! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Dios, la rana! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la mutación en forma de rana, tío! ¡Venga, toma! ¡A ver! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Cuidado! ¡Vienen ahí 50.000 millones de misiles! ¡Vienen ahí 50.000 millones de cosas! ¡Vienen ahí 50.000 millones! ¡Cuidado que viene el misil! ¡Cuidado! ¡Le esquivamos! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Seguimos tirando cosas al edificio! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Voy a usar el pescaíto! ¡Mua! ¡Todo! ¡Eh! ¡Reventado! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Bendito sea mi pescaíto! ¡Vamos! ¡Se acerca una gran oleada! ¡Vale, vale! Podemos con ella, podemos con ella ¡Ah! ¡Continuamos hasta el final! ¡A ver, ranita! ¡Esa es para ti! ¡Este avión gigante es para ti! ¡Ah! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vale, vaya daño, vaya daño, vaya daño! ¡Vaya daño hace la rana, tío! ¡Vaya daño! Y ahora pillamos a la otra Y ahora pillamos a esta ¡Vamos! ¿Y ahora qué hago aquí? ¡Me voy a electrocutar! A ver... ¡Ah, no! Tengo que esperar justo a que se vaya la electricidad ¿O qué? No lo sé ¡Ay! Vale, parece que hace tres pequeños movimientos ¡Ay, cuidado! Que ahí vienen pirañas ¡Cuidado! ¡Esto hacemos! ¡No! ¡Me han tocado una vez! ¡Me han tocado una vez! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¡Ah! Estampamos ahí ¡Cuidado! Ahora cruzamos, cruzamos ¡Vale! Arrasamos con todo ¡Madre! Este edificio es gordo, ¿eh? Este edificio es gordo A ver... ¡Cuidado! ¡Hay que pillar el avión grande! ¡Hala! ¡Vamos, vamos! ¡Pilla el avión gordo! ¡Pilla el avión gordo, mi ranita! ¡Y lo estampamos! Aquí encontrar absolutamente todo ¡Y ahora pillamos esto también! ¡Toma, toma, toma! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viene demasiada gente, tío! ¡Viene demasiada gente! Nosotros seguimos tirando aquí bombas ¡Huevos! ¡Con nuestras cositas! ¡Con nuestras... ¡Aaah! ¡Way! ¡Bicho! ¡Vale! He usado la cosita esta ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Me van a dar! ¡Me van a dar! ¡Me van a dar! ¡Pilla ese avión ranita! ¡Toma! ¡Lo estampamos! ¡Pilla esa criatura! ¡Ranita, cuidado! ¡Lo estampamos también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por ahí arriba viene otro avión! ¡Lo tenemos ya casi! ¡Este edificio tiene un montonazo de vida! ¡Aaah! ¡Lo tiramos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Es complicado, eh, gente! Pero... Tenemos más recompensas Y ahora sí que sí Ahora sí que sí No necesito nada Tengo el mejor pulpo posible Vamos a continuar Y vamos ya A por la ópera A por el teatro de Sydney A destruir a todos aquellos Que se rieron de nosotros ¡Venga! ¡Vamos, mi pulpito! Arrasa, destruya, aniquila Con tus tentáculos de animales mutantes ¡Ya! Cuidado, cuidado, cuidado Aquí viene mucha gente muy rápido Estos aviones dorados Vienen ultra rápido Mucho cuidadito, mucho cuidadito A ver... Hay que tirar con la gallina para atrás Para que los huevos esos exploten Y hagan daño en área Y se carguen a todas las pirañitas ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡No! ¡Me ha dado una, tío! ¡Me ha dado una pocha! ¡Cosa mala! A ver, ranita ¡Cuidado! ¡Pezcaíto! Vale, bien, bien, bien Menos mal, menos mal Menos mal que tengo el pescaíto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Caí ahí el misil! ¡Caí ahí el misil! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí vienen... Aquí vienen demasiadas cosas, gente Demasiadas cosas Tengo que pillar un avioncito de estos con la rana Y hacer un barrido tal que así ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Despárale al pollo ese! ¡Ay! ¡Casi me cae el misil en la cabeza! ¡Madre! ¡Ay! Aún así me quedan dos vidas, tío Esto es difícil ¡Cuidado! ¡Canguro robot! ¡No! ¡Los australianos han creado un arma de defensa! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Tiene un boomerang ¿Y cómo narices esquivo yo ese boomerang? Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Tengo muchísimo miedo Yo le sigo tirando huevos explosivos ¡Ay, que me mata! ¡Maldito canguro robot! ¡Cuidado! ¡Disparale! ¿Le puedo dar con la rana? ¿La rana le hace daño? No, tío La rana simplemente pilla ¡Cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! No puedo dejar que me mate No puedo dejar que me toque ¡Ah! Le sigo tirando con la gallina Vale Ya le hemos quitado un poquito de vida ¡Cuidado! ¡Me pilla! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi Casi me pilla El maldito canguro robot australiano, tío Viene a por mí a intentar matarme ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cuidado! Vale Estamos esquivando muy bien Pero tiene muchísima vida, tío Pero que muchísima vida, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Seguirle tirando a mis gallinas Seguirle tirando ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Entre la gallina y la cobra Entre la gallina y la cobra Vale Le hemos roto, le hemos roto, ¿eh? ¡Cuidado! Que tiene el boomerang Ahora ha soltado el boomerang ¿Y ahora qué hago yo con ese boomerang? ¡Cuidado! ¡Ay, me ha dado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Creía que el pececito también me iba a defender ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es difícil, gente Este juego no es nada fácil ¡Cuidado! El boomerang Hay que esquivarlo también Hay que estar lejos del canguro Y lejos del boomerang Ya le hemos quitado media vida ¡Cuidado! No, no, no Lo que no puedes es empezar a saltar lejos, ¿eh? No puedes empezar a saltar lejos Mucho cuidado con el boomerang que viene ¡Mucho cuidado! ¡No! ¡El boomerang me ha dado, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vale, gente ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Seguimos atacándole Seguimos atacando al cangurito ¡Pam, pam, pam! ¡Venga, que vamos a quitarle! ¡Eh! ¡Qué me ha dado! ¡Qué me ha dado, maldito! ¡Ay! Oye, pero si no me ha dado con nada Algo me ha dado, tío Algo me ha dado Cuidado con el boomerang Cuidado con el boomerang El boomerang ¿Puedo pillarlo con la rana? No lo sé, ¿eh? No lo sé Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Un momentito A ver si la rana Puedo pillar el boomerang ¡Algo! ¡Cuidado! ¡Uy! Casi me da Casi me da, casi me da Toma, toma, toma Yo sigo ahí disparándole Yo sigo ahí disparándole A ver si puedo No, no puedo pillarlo con la rana El boomerang, ¿eh? No puedo pillarlo con la ranita Pero lo repelo Si le hago muchísimo daño al cangurito Vamos, 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 vamos Vamos, cuidado Cuidado Hay que esquivarlo también Hay que esquivar el boomerang Hay que esquivarlo absolutísimamente Todo ahora viene a por mí Yo le sigo disparando Con la cobra mortal Que es lo que más daño le hace El bicho sigue explotando Poco a poco Poco a poco Vamos, cuidado Que viene el boomerang Vale, se lo lleva Se lo lleva Pam, pam, pam Poquito a poco Poquito a poco ¡Eh, ha salido un canguro, bebé! ¿Pero qué le dices? ¡Toma! Le damos con el pedecito Ay, ay, ay Se le está acercando cada vez más a mí Cuidado con el canguro, bebé ¡Ay, me ha dado! ¡Maldito! Ay, 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 ay Debe morir ya Debe morir ya Le queda nada de vida Ay, 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 ay Dios mío Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Estamos ahí, ahí los dos ¡Disparale una bomba! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Benditas sean mis gallinas! ¡Benditas sean mis gallinas! ¡Eso lo tiene! Vamos, que no tiene nada de vida Vamos, que acabamos con él Vamos, vamos, vamos Mucho cuidado, mucho cuidado Venga, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Con el canguro es duro, eh Es duro de narices el cangurito Vamos, vamos No tiene nada de vida ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Si me da una vez más! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Pero se muere! ¡Acabamos! Con el canguro Robot australiano Menos mal Ha sido difícil No, dificilísimo Gente Y ahora Acabar con el teatro ¡Maldito teatro! Vosotros os habéis reído de mí ¡Sinvergüenzas! ¡Aaah! Acabaré con todos vosotros Cuidado que no me dé aquí un avión Y me mate, por favor Hay que estar atento Que no nos dé nada Absolutamente nada Atento A todos los flancos A todos los lados Y a destruir el teatro de Cindy ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Mi pulpito! ¡Acaba! ¡Acaba ya de una vez! ¡Distrúyelo! ¡Cuidado! ¡Vamos! Usamos el pescadito Y el teatro ¡A tomar por saco! Nos dan un huevo ¿Y este huevo qué es? ¿Qué era esto? ¡Aaah! ¡Woo! ¡La estrella marcial! Vale En vez del pececito Nos dan un ayudante Que es una estrella Que sabe artes marciales Pulse de la vez Y quiere de derecha Para atacar a cinco enemigos ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! Pues nada Esto es maravilloso, gente A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado ¡Venga! Hacemos el minijuego Y... Intentamos pillar Todas las cositas estas A ver qué hace ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡No sé, no lo he visto? Habrá hecho algún tipo De ultramovimiento Híper rápido En mi estrellita Arte marcial Pero no lo he visto, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Y nos dan Otro ADN Que es El caparazón de tortuga Para parar Balas Espectacular Increíble Maravillosa ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Y nos lo dan aquí Pero no tengo dinero Ni vidas Ni nada Voy a morir Y va a haber que resetear el juego Ya mismo, gente De nuevo ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno, gente! Aquí vamos a dejar Un nuevo episodio De Octogedon ¿Qué os está pareciendo? ¿Os estáis divirtiendo? ¿Lo estáis pasando bien? Pues si es así, gente Ya sabéis Como siempre Dejad un pequeño like Si queréis que la serie continúe A mí me está encantando Pero esto tiene pinta De que va a ser muy difícil Da igual Lo pasaremos igual ¡Ja, ja, ja! Como siempre, gente Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo, gente ¡Adiós! ¡Adiós!